Está la cosa que arde, señores. Yo tengo la voz tomada, no sé, de lo que he gritado estos días, la verdad. De lo que he gritado. Está la cosa que arde. Seguimos esperando a que el ejército haga algo, seguimos esperando a que los políticos tomen cartas en el asunto. Seguiremos esperando a que dimitan, nadie lo va a hacer. Y, por supuesto, una noticia de última hora es que Feijóo ha dicho que va a hacer todo lo posible para pactar con el gobierno de manera que las ayudas lleguen a los afectados. Eso solo significa una cosa, que la mitad de las responsabilidades del Partido Popular y la otra mitad del Partido Socialista. Y como ninguno de los dos quiere dimitir, ni quiere dimitir Mazón, y, por supuesto, el presidente del gobierno está atado a la poltrona, pues ahora intentan aplacar los ánimos y vendernos el relato a los ciudadanos que los políticos están más unidos que nunca. Sois escoria. Sois puta escoria. Es que no, no quiero seguir gritando de verdad, pero sois puta escoria. Y a mí no me ha tocado esta desgracia. No me ha tocado, pero no puedo menos que empatizar con la gente que lo ha perdido todo malnacidos. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. O sea, qué gentuza, de verdad, qué gentuza. Quiero comentar unas imágenes que son de ayer, del rey y la reina hablando con la gente, y una de las mujeres le dice a la reina que no era el día para ir. Yo sé que hay gente que me sigue que es monárquica, y la respeto, y la respeto. Y en los tiempos que corren casi merece la pena ser monárquico, en los tiempos que corren, teniendo en cuenta que solo nos quedaría como alternativa a tener de presidente de la república y por ende jefe del estado, además de jefe del gobierno, al felón. Era lo que nos faltaba. Pero por Dios, por Dios, ciudadanos, no digamos que el rey tiene mérito alguno cuando no hace nada. Nada. Al menos la reina que se conoce que ha tenido vida más allá de la zarzuela y que ha sido periodista sabe cómo manojar a los medios y sabe que todo, hasta los gestos, se van a comentar. Por eso mismo quiero compartir este vídeo. Se nota que, esto es de Twitter, que yo he compartido el vídeo por aquí, se nota que la relación entre el rey y la reina no es buena. Luego quiero comentar un vídeo del payeter, que tuve la oportunidad de hablar con él hace unos días, cuando subí, bueno, hace unos días, hace cinco días, cuando pasó toda esta desgracia, que yo comenté un vídeo que él había subido antes prediciendo lo que iba a pasar. Y le emplacé para hablar con él en el canal, pero obviamente entiendo que este hombre está a lo que tiene que estar y no para hablar conmigo, obviamente. Pero aún así quiero compartir sus palabras y quiero que veáis lo que se está viendo allí, por lo menos lo que él transmite. Y confío más en la palabra de este hombre, que no ocupa ningún cargo público y que no es un vendido a los medios, porque es un ciudadano que lo ha sufrido en sus propias carnes, porque está en su pueblo, la desgracia, al Jemesí. Y quiero que veáis lo que él ha grabado. Pero antes quiero comentar lo de las palabras del rey. Aquí está, lo voy a poner desde el principio, voy a ver si soy capaz. A ver, voy a dar volumen a esto. Leticia está hasta el moño. Escucháis de fondo los ruidos, son cuatro marginales violentos, cuatro marginales violentos. O sea, está la gente ahí, hundida en la más absoluta miseria, sin tener agua para tirar del baño, o sea, lo básico, y todo este puto despliegue para que estos dos vayan a hacerse la foto. Vale, vale, vale. Esto es una democracia, no, esto es un sistema de partidos infecto y hay burocracia y nada más y nada menos. Nadie ha elegido a Pedro Sánchez, nadie ha elegido a Pedro Sánchez al frente del gobierno. ¡Nadie! Pero si no sale el pueblo, si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no se irá. Dice, sí, ha dicho el rey, esto es necesario avisar, claro, pero esto supera todo. Vale, si fallan las alertas, esto es una catástrofe natural, que hay cosas que evidentemente no se pueden predecir con la, pues a lo mejor con la virulencia con la que vino. Yo no tengo ni idea de meteorología, no tengo ni idea de meteorología. A lo mejor no se podía predecir, perdón, pero una vez que está aquí la catástrofe, me estáis diciendo que de la noche a la mañana un país entero se paralizó cuando nos encerrasteis en casa. Un país entero se paralizó. Y, coño, hace una semana, y todavía estamos buscando a gente, una semana. Es que yo tengo ganas de llorar de la impotencia que me da, porque si esto hubiera pasado en la zarzuela, en la Moncloa, les hubiera tocado a ellos, se hubiera paralizado el país para ir a buscarles. Eso es lo que me indigna, lo que me indigna profundamente. ¡Hostia! Es que no puedo, de verdad. Quizás no debería de grabar. Fíjense lo que les digo. Pero me indigna, y no me ha tocado a mí, pero cuánta gente, Dios mío, lo ha perdido todo. Toda la vida trabajando para tener una casa, y se han quedado sin nada. Y muchas de las cosas no las va a cubrir los seguros, como por ejemplo los coches. Gente que lo ha perdido todo su medio de vida. Para que diga ahora el rey, bueno, es que esto no se podía... Pero a ver qué es lo que dice a continuación, a ver qué es lo que dice. Eso se supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España, un país como España más preparado para esto. Tendría que estar más preparado. Porque fiestas no nos faltan, fiestas no nos faltan, pero servicios de urgencia sí. Yo le agradecería a toda esta gente aquí, a su alrededor está creando barro, no aquí. ¡Mira los medios que hay! ¡Dice! ¡Ah! ¡Por favor, dejen de mentir! ¡Qué medios! ¡Qué medios! ¡No vean la tele! Escuchen a la gente que tiene redes sociales, que yo me enteré de todo esto por las redes sociales. Coño, que he visto un vídeo, que no lo voy a poner porque me parece lo peor, de un hombre que encuentra a su padre muerto en el coche, joder. ¡Hostia, pero qué medios! ¡Pero qué medios! ¡Hostia! Es que esto es acojonante, de verdad. Aquí no cuenta nada. Nada, nada, nada. Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Es que llevamos dos horas aquí parados por cientos y doscientos. Claro, le dice, llevamos dos horas aquí parados por ustedes. Cientos y doscientos. Por lo que ya se han ido. Todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo. ¡Pues no! ¡Pues no! Que tú te has criado entre algodones. Tienes la vida resuelta. Y tus funciones son meramente simbólicas. Vamos, que no puedes hacer nada, aunque quieras. No puedes hacer nada. Si quieres, no vengo, le dice. Todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio. Hay gente que no ha encontrado a sus muertos todavía, joder. No, me quedo en Madrid. ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Sí, por sí. ¿Por qué se han ido? Esos son los que... ¿Por qué se han ido? Esos son los que... La audiencia también manda y hay que... Los ahogos normales, hay que comprenderlo. Pero se puede volver a ir manejando. Pero se han ido porque han venido quinto día después. Si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado. Pero eso no lo han hecho. Se están jugando porque se acerca. A ver, sé, porque no se está. Tenemos un coche de placa. Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí. Que no han podido sacar porque los servicios de urgencia no han venido cuando tenían que haber venido. Este hombre, un 10. O sea, el que está hablando, un 10. Un 10. No sé quién es este tío, pero un 10 plantarle cara así al rey. Un 10 para mí este señor. Un 10. Un 10. Y ahora quiero que veáis lo que no ponen en la tele. Voy a buscarlo en el perfil, que lo comparte. Bueno, buenos días a todo el mundo. Con mascarilla y con esto. Y tiene una explicación todo. Los ciudadanos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí ya empiezan las infecciones. Aquí empiezan las infecciones. Para que lo veáis. Me estáis diciendo, en serio, que yo entiendo que la gente tiene que buscarse la vida. Pero me estáis diciendo, en serio, que llevo un año, más de un año, en el canal contando historias de política. Y están llegando a nuestro país, día sí día también, miles de inmigrantes. Y los alojáis en hoteles. Y los desplazáis a lo largo y ancho de la península. Y a esta gente, sobre todo a los que tienen la casa derruida. Porque habrá alguno que todavía tendrá la casa bien. Aunque la calle esté así. Pero gente que no tiene nada. Que tiene que estar viviendo en precario. En casa de un conocido, en casa de un vecino. ¿Me estáis diciendo que nosotros, los españoles, pasa una desgracia así? Y no podemos habilitar algo para que la gente se duche, se bañe, tenga comida caliente, sin que tenga que recurrir a la solidaridad del pueblo, pagado con nuestros impuestos. Tenemos que estar mendigando la solidaridad del vecino. Y que este estado que tenemos no pueda poner un lugar para que la gente mínimamente se asee. O sea, es que esto es el tercer mundo. Y yo no tengo derecho a que llorar, pero es por desahogarme. Que no haya un sitio donde esta gente se pueda asear. No hay ni un sitio donde la gente se pueda asear. Que no puedan habilitar algo. O sea, porque lo normal en un país del primer mundo, es que pasa una desgracia así. Y lo primero que se hace es intervenir en el mismo día. En el mismo día. Y toda la gente que no tiene casa, sacarla de ahí. Que no tengan que estar viviendo con la miseria. Pero, o sea, yo es que me pongo en el lugar de esta gente y digo, pierdo a mi madre, pierdo a mi hijo, y encima no tengo donde meterme. Y tengo que estar viviendo esto. ¿En serio? ¿En serio? Y los políticos esperando que el vecino sea solidario. Joder. Esto es como el tema de la ocupación, solo que a gran escala. No, tío. O sea, vamos a ver. Esta gente debería de estar fuera del pueblo. Quien tendría que intervenir es el ejército, vaciar el pueblo, o las zonas más afectadas del pueblo, sacar todo esto, limpiar el pueblo. Intentar reconstruirlo a la mayor verbedad posible. Porque también digo una cosa. Nos estamos quedando con los escombros y el barro. Pero habrá que ver los cimientos de las casas como están. ¿Cuántas personas hacen falta para hacer una casa? ¿Cuántas? Porque esta gente va a tener que rehacer su casa. Y esto es el boom. Ahora estamos todos hablando de esto porque es la noticia. Pero ¿cuánto se va a hablar de esto? ¿Cuánto se va a hablar de esto dentro de unos meses? No se va a hablar. Esta gente le va a pasar lo mismo que les pasó a los afectados del volcán. Lo mismo. Lo mismo, Dios mío. ¿Para qué quieren una ayuda? Esta gente lo que quiere es su casa. Lo que quiere es que le vuelvan a montar su peluquería, su panadería. Lo que quiere es su vida, joder. Y esto les ha pasado a ellos y donde tiene que responder el Estado es en algo así. No es la solidaridad de la gente, que eso está muy bien. Pero no tienen que apoyarse los políticos en la solidaridad de la gente. Tienen que tener un fondo de ayudas para esta gente. Pero no de ayudas de te doy 300 euros durante unos meses. No. Como decía una mujer hoy en televisión, que no les cobren el IBI. Sí, el IBI. El IVA. Bueno, y el IVA tampoco. El IVA de los productos que vayan a necesitar. Es que no tendrían que pagar nada porque la culpa no es suya. Es que de verdad. Vamos a escuchar el vídeo. Esto es algeme, sí. Que esto no lo están sacando los medios. Esto los medios no están sacándolo. Pero el palletero os lo va a sacar en exclusiva. Aquí lo tenéis. Para que lo veáis. Pero no estoy jugando a nada al azar, ¿eh? Nada al azar. Voy a meterme en otra calle, ¿eh? Voy a meterme en otra calle. Cualquier calle, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Que tiremos por esto o que tiremos por aquella? ¿O que tiremos por la otra? ¿Eh? Es decir, por esta mismo. Llevo ir recto. Me da igual. ¿Eh? Para que lo veáis, ¿eh? Esto no está saliendo en los medios. Ya. Ahora, voy a decir una cosa. ¿Qué interesa tiene esta gente? Mis respetos totalmente a esta gente. Mis respetos. Porque yo estaría... O sea, yo lloro. Quiero que la gente entienda que yo soy una persona muy sensible, ¿vale? O sea, eso... Y que me desahogo de esta manera. Pero yo soy una cobarde. A mí si me pasa esto, yo es que creo que me tienen que ingresar. Lo digo totalmente en serio. A mí me tienen que ingresar. Hay gente que lo ha perdido todo. El presidente decía, nuestro honorable presidente del gobierno, decía que si necesitamos algo, que lo pidamos. Aquí lo tiene usted, señor presidente. Lo pedimos. Y voy a ponerme la mascarilla porque aquí huele... Pero huele, ¿eh? Huele. Mire usted, señor presidente. Los españoles saben lo que le están pidiendo. Te lo voy a decir yo a usted, señor presidente. Los españoles están pidiendo a usted que se vaya a la mierda. Que limita. ¿Eh? Que se vaya a la mierda. ¿Eh? No por nada. Me tengo que poner la mascarilla, ¿eh? Porque huele que te cagas. Huele que te cagas. Otra pregunta que quería yo hacerle, aparte del señor presidente del gobierno. Se lo voy a hacer al presidente de la Generalitat. La Adana, ¿por dónde se fue? ¿Por la serenía de Cuenca? ¿O realmente a los valencianos nos pusieron mirando todos a Cuenca? Pues este hay que verlo. Este hay que verlo. Toda la vida. Hay gente que ha perdido todo. Pero no va a entrar de culo aquí, ¿no? Sí. De culo aquí a esta calle. Pero esto no... Yo a mí lo que me gustaría, de verdad... Yo no sé cómo funciona a la hora de repartir los impuestos que pagamos los españoles. No sé qué partida hay. Pero yo este trimestre tengo que pagar una barbaridad de dinero. O sea, todo el dinero que pague yo este trimestre me gustaría llevarlo allí. O sea, yo no quiero que el Estado se lleve un céntimo de euro. Quiero que vaya directamente... Bueno, sí el Estado, pero que lo gestione allí. Que es donde se necesita allí. Estaba diciendo hoy una mujer de Valencia que estaban poniendo las lucecitas de Navidad. O sea, yo vivo en una auténtica distopía. A escasos kilómetros la gente pidiendo camiones y allí poniendo las lucecitas de Navidad. Hostia, es que vivimos en una sociedad psicopática, de verdad. Medios no lo vais a ver. Porque los medios, lo único que hacen decir es que yo digo bulos. Los medios sois una puta mierda. Os lo dice el payete. Mirad. Esto no tenéis cojones de sacar a los medios. Porque no tenéis huevos. No tenéis huevos. Lo único que tenéis huevos es de atacarle al payeter. El que más cojones tiene de toda España. De enseñar lo que está pasando. Que aquí hay gente, gente que lo va a pasar mal. Este hombre fue el que avisó que los radares estaban jodidos. Este hombre fue el que avisó. Y al final él dijo que iba a haber desgracias, que luego iban a tener que depurarse responsabilidades. Lo que él tampoco se esperaba es que fuera de esta magnitud. Pero este hombre lo avisó. Está pasando mal. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Hasta esto. Camas. Aquí hay de todo. Aquí hay mierda. Hay infecciones. Mi hijo ayer se infectó. Se contagió. Por culpa de lo que hay aquí. ¿Qué? Tengo que darme la vuelta para que... Es ciencia ficción. ¿A que sí? Es ciencia ficción. Esto que es un país en guerra. Un pueblo en guerra. Y como al GEMESÍ hay más pueblos. Pai Porta, Chiva, Aldaya, Alfa Far. Y así estamos todos. Pero no pasa nada. Aquí vale todo para el presidente del gobierno y para todos los políticos que sois una puta mierda. Los políticos. Sin vergüenzas. Lo único que sabéis es ir a haceros las fotos. Aquí tenemos a la gente que ha venido a protegernos. A estas personas. A estas personas hay que aplaudir. No a vosotros. Atajo de sin vergüenzas. ¿Ha quedado claro? Pues ahora la voluntad de la mayoría que le llegue al presidente. Que es como una rata que se esconde. ¡Rata! ¡Que eres un rata! Vale. Pues este es el testimonio de la gente que me interesa a mí. La gente que lo está viviendo allí. La gente que lo está viviendo allí. Y aquí tenemos a Feijóo diciendo que se ofrece a respaldar al gobierno en la aprobación de las ayudas a los afectados de la DANA. Lo que he dicho al principio. Están de responsabilidad al 50%. Al 50%. O sea, es una auténtica vergüenza lo que está pasando en este país. Lo que está pasando. Y reitero lo que he dicho antes. Es increíble que gente tan... No sé ni cómo calificarlo. ¿Qué entereza tiene la gente? Dios mío. ¿Qué entereza? Yo soy una cobarde. A mí cualquier cosa me hunde. A mí cualquier cosa me hunde. A mí me pasa esto y me tienen que ingresar. O sea, es que lo digo en serio. Me tienen que ingresar. Es que yo me pongo en el lugar de toda esta gente. Dios mío. Un poco de empatía, por favor. Un poco de empatía. O sea, los asesores de los reyes. ¿Qué esperaban? O sea, es que es increíble. ¿Qué esperaban? Que la gente parara de recoger mierda y les fuera a dar un beso. O sea, es el nivel de distopía que estamos viviendo. Y ahora los medios de comunicación diciendo que son cuatro marginales violentos. Manda cojones. A ellos no les falta de nada. No te preocupes, que a ellos no les falta de nada. Qué vergüenza. Que no nos pasen a nosotros. Porque esto les ha pasado a los valencianos. Mañana nos pasa a los gallegos. Y como siempre apelamos a la solidaridad. Porque la gente es humana. O sea, un mensaje que quiero lanzar desde aquí. Es que a pesar de todo. Y a pesar de toda la polarización que estos hijos de perra desde las instituciones intentan fomentar entre los españoles. Creo que lo que va a solucionar es que estemos unidos. Ni izquierdas ni derechas. Que estemos unidos. El pueblo tiene que estar unido. El pueblo tiene que estar unido porque solo nos tenemos a nosotros. Y la única manera de que esto cambie es exigirle responsabilidades a los que votamos nosotros. No al adversario, porque eso es lo fácil. A todos. Porque todos pagamos el sueldo de los que están ahí arriba. Y hay que exigirles menos burocracia y menos trámites. Y hay que ponerles la cara colorada. Esta gente que está en el Congreso de los Diputados. ¿Tendrían que salir a la calle? Yo no sé partidario de hacerles escraches en su casa porque su familia no tiene por qué soportar las consecuencias. Pero esta gente. Bueno, María Jesús Montero. Los que están ahí, los que mandan, no podrían salir a la calle. Tenían que estar escuchándonos todos los días. Y decirle por la ventana, si usted no es sinvergüenza, si usted no es sinvergüenza. Que no salgan a la calle. Que hagan su trabajo. Que cambien las cosas. Tienen que asumir responsabilidades. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos al final estamos a lo nuestro, a nuestra vida. Lo que podemos hacer con nuestra vida. Y al final ves cinco minutos la tele y te acaban comiendo el coco. Es el rollo. Es el rollo.